Radio Fuina se graba frente a un estudio en vivo. Radio Fuina se graba frente a un estudio en vivo. Radio Fuina se graba frente a un estudio en vivo. Radio Fuina se graba frente a un estudio en vivo. Radio Fuina se graba frente a un estudio en vivo. He vivido, bueno, casi vivido, dos mil años, y conozco varias cositas sobre el arte de la seducción. Pukki, ¿por qué estoy aquí? Te voy a enseñar a cortejar a una mujer. Ok, ¿y por qué está la vez aquí? Yo te vengo a ayudar, boludo. Dos VTubers piensan más que una. Entiendo, ¿y por qué está el Macer aquí? Le estoy enseñando trucos a Fideo. ¿Ven, Fideo, bonito? ¿Quién es ese señor? ¿Quién es ese señor? ¿Quién no lo va a poner? ¿Quién no lo va a poner nunca? Ajá, ¿y por qué tal VT aquí? Bueno, yo también quiero aprender. Hay una linda roboifobituba que quiero que sea mía. Y meterle mi USB para ejecutar el programa cam.exe. Ya, ya entiendo. ¿Y por qué tal la Kipi y la Zen aquí? ¡Oh, Zen! Esta noche voy a cubrir tus hermosas piernas con chocolate frío. ¿Y cómo eso nos hará ganar el concurso de talentos, Kipi? Ah, ¿ganar el qué? Ya sabés que no va a preguntar nada por qué Chucha se le infiría vestido de mujer aquí. Oye, alguien tenía que darle el toque femenino a esto, ¿verdad? Por favor, que alguien me dispara en el cráneo. Sí, tú que me estás escuchando, por favor, mátame. Directo aquí en la frente, por favor, disparame, mátame. ¡Ah! ¡Pío Berto va a decir su primera palabra! ¡Sí! ¡Mí! 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 ¡Viejo culado enfermo! Ah. No sé qué decir. ¡Ah! Mía, lee tu línea a la que está ahí al frente. Oh, ¿qué haría si yo no...? Sí. ¡Ah! Mía, lee tu línea. ¡Wow! No puedo creer que Fluffy le enseñó malas palabras a todos los pollitos. Por eso, ya se acabó. No voy a volver a Radio Funa y me enfocaré en las cosas que realmente importan. ¡Claudio va a decir su primera palabra! ¡Claudio! ¡Por supuesto! Vamos, Pía. Tú y Fluffy hacen bonita pareja. Mira todos esos memes que les manda la gente. Los memes son groseros. El Fluffy es un cerdo. Los monos me dibujan sacando un título universitario. No aguanto más. Ahora solo quiero olvidarlo. Y ver una película con los pollitos. ¿Se nos unes? Bueno, ¿podemos ver los pollitos en fuga? ¡No tan rápido! ¿Les parece así? Así como. No entiendo este guión. ¡Detente completamente! ¡Sé lo que planean! ¡Nunca me atraparán! ¡Tío Berto! ¡Cúbreme! ¡Miguel goce conchetumare! ¡Pero! ¡Plásico! ¡Plásico! No puede ser. Lo intenté todo. Y ese idiota no puede ser romántico, aunque su vida dependa de ello. Sí, bueno. Era demasiado bueno para ser cierto. Mejor me rindo. ¡No en mi guardia! ¡Fideo! ¿Puedes hablar? Miren acá, changos mugrosos. ¡Rose! Gracias por venir. Pero es inútil. Me han explicado todas las reglas. Y no puedo hacerlo. ¿Reglas? Escucha, Fluffy. Para acercarte a alguien no es necesario memorizar reglas ni seguir reglas. ¿Dijiste reglas dos veces? Solo importa que ella sepa que estarás a su lado. En las buenas y en las malas. Hoy en día estamos conectados por redes sociales, celulares, seguidores, streams. Pero aún así, si le preguntas a la gente, todos se sienten solos. No te escondas bajo una máscara. Pero sos un habitúber. Sé tú mismo. Sé honesto. Y todo saldrá bien. Con todas tus imperfecciones, lograrás lo que quieras. Te lo juro por la Rose Asky. Che, eso fue quizás lo más sabio que dijo alguien en este lugar. ¿Por qué lo tiene que decir la Sucubo? Chicos, soy una pésima Sucubo. Bueno, bocho, la piba está acá. Dale, disparale con todo. Pia, sé que comenzamos mal las cosas, pero de verdad me gustas mucho y estoy dispuesto a hacer lo que sea para que esto funcione. ¿Qué tal si tenemos una cita romántica? Tú y yo. Los chicos nos preparan algo rico y todo saldrá... ¡Pero la concha, tu madre! Bueno, guapo, te perdono. Ahora, ¿dónde está la comida que me prometieron? ¿Pero qué? ¡Mía! ¡Mía, paprika! ¡Son unos hijos de mil putas! ¡Les dije que trajeran a la pía con P de mía! Bueno, ambas eran góticas y estaban corriendo. Por algún motivo, bueno, los pollos estaban puteando. No tengo idea de qué pasó. Bueno, siempre podemos organizar una cita y decirle a la pía que venga el sábado. El sábado. El sábado. ¡Tú no, no, mía! Hola, soy Pia Cocoro y están viendo Disney Channel. Soy Pia Cocoro y te invito a ver Radio Funa este 17 de diciembre. 18 de diciembre. El día 12 de febrero, XD. A las 10 y media de la noche, horario Chile y Argentina, en el que este sujeto intentará conquistarme y jugársela por mi amor. ¡No se lo pierdan! ¡Estará increíble! ¡Ahora sáquenme de aquí, por favor! ¡Ya basta! Y las ganadoras del concurso de talentos son... ¡Sentaro y Kipi! ¡Te arrojó! ¡Te arrojó, Kiepe! ¡Te arrojó todo este tiempo! No sé qué decir, pero esto es muy random, así que si quieres coloten al otro. ¡Sí!